A la cuenta de tres, tres, dos, uno, ya. A la cuenta de tres, tres, dos, uno, ya. A la cuenta de tres, tres, dos, uno, ya. A la cuenta de tres, tres, dos, uno, ya. A la cuenta de tres, tres, dos, uno, ya. No se quitan la máscara hasta que yo les diga a nadie. No se quitan la máscara hasta que yo les diga a nadie. A la cuenta de tres, dos, uno, ya. Sí. No se quitan la máscara. 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 ¿Ustedes dos están listos? ¿Cuál? ¿Ustedes dos? ¿Listos? ¿Listos? Salen, quemados, rendidos, si no les pegaban de muy de cerca, ¿está bien? ¿Muy bien? Ya les pegaron, ya salgan los tres de ahí, ya eliminado, error. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera los dos! 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 ¡Fuera los! ¡Fuera los dos! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¡Sueve! ¡Voy! ¿No te le pegaron? A ver... ¡Ah, sí! ¡Sale! ¡Sale! ¡Qué pasa! ¿Cuántos han sido eliminados? ¡Cambio! ¿Cuántos han sido eliminados? ¡Cambio! ¡Gracias!